¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. El pasado mes de abril, cuando Jennifer López y Alex Rodríguez anunciaron su separación, muchos creyeron que la pareja, luego de un tiempo, volvería a estar junta. Pues además de una relación de cuatro años y un compromiso con fecha próxima a casarse, los famosos, a lo largo de su relación, habían iniciado diversos proyectos juntos, de manera que había muchas cosas que parecían unirlos. Además, la teoría de una reconciliación en camino tomó fuerza cuando distintos medios informaron que ella estaba pasando por un momento realmente amargo y que él aún se negaba a aceptar que ese fuese el final y por lo mismo se encontraba buscando la manera de recuperar a su prometida. No obstante, a medida de que los días han ido avanzando, esta hipótesis se ha ido por la borda, pues todos los indicios apuntan a que en la decisión de la diva del Bronx ya no hay marcha atrás. Y es que aunque Alex ha hecho hasta lo imposible por convencerla de que aún hay algo que rescatar en su relación, justo ahora la cantante parece estar avanzando en dirección de otro hombre, nada más y nada menos que el actor Ben Affleck. Como te hemos venido informando, la última semana la estrella se ha dejado ver muy bien acompañada de su famoso exnovio, lo cual, aunque de primer momento se manejó como solo un acercamiento de buenos amigos, desde hace unos días se especula que más bien el asunto podría tratarse de un reencuentro que ha hecho revivir la llama de su amor. Durante este fin de semana, Jennifer y Ben fueron captados en una aparente escapada romántica en Montana. Según los informes, el par se hospedó en una exclusiva residencia en la que presuntamente se ha dado su reconciliación. Pero aunque hasta ahora ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, hay alguien a quien las especulaciones le han caído como una auténtica bomba. Alex Rodríguez. Por lo que hoy han reportado diversos portales, hasta los oídos del ex beisbolista, ya han llegado los rumores de que López podría haber retomado su romance con Affleck, y esto es algo que lo ha puesto realmente mal. Alex Rodríguez definitivamente está conmocionado por todo esto. Le ha sorprendido mucho que J.Lo ya haya seguido adelante, pues él realmente pensó que en algún momento nuevamente serían capaces de hacer funcionar lo suyo y volverían a conectarse. Rodríguez se sintió devastado tras enterarse de los encuentros de Jennifer con el ganador del Oscar, tanto que se acercó a ella para hacerle saber que estaba molesto. Sin embargo, esto no conmovió para nada a J.Lo. Todo lo contrario, ella ha sido muy cortante con él y ha reaccionado dejándole en claro que no tiene ningún interés en su reconciliación. Ha compartido una fuente. Aparentemente López tenía dudas desde hace mucho tiempo sobre Rodríguez, dada su reputación de infiel en el pasado. Sin embargo, el punto crítico llegó a principios de este año, cuando surgieron los rumores que lo vinculaban a él con una estrella de la telerrealidad. Al final a ella no le importó si él de verdad la había engañado o no. El solo hecho de tener sobre sí esa duda constante fue suficiente, pues se dio cuenta de que no iba a poder tolerar que existiera ese miedo entre ellos. Una vez que alguien rompe su confianza, no hay vuelta atrás. Para ella, las cosas han terminado para siempre. Sin embargo, se siente bien con su decisión porque sabe que Alex Rodríguez seguirá estando en su vida, solo que en una capacidad diferente. Dijo una fuente sobre López días después de que se anunciara la separación. El detalle es que a pesar de estos informes, Rodríguez no se había rendido por completo. Pero ahora que Affleck ha vuelto a aparecer públicamente, parece que por fin le ha quedado en claro que por más que se esfuerce en hacer feliz a JLo, nada de lo que haga será suficiente. Para ella, lo suyo hoy ya es cosa del pasado. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.